¡Oh, oh! ¿Nos siguen otra vez? ¿Quiénes podrán ser? Usaré mis gafas especiales esta vez. Tienen fotos en sus cascos. Veamos si la computadora descubre de qué son. ¡Hola! Creo que es hora de salir de aquí. Eso estuvo cerca. Ahora veamos quién nos sigue. Las fotos en sus cascos son iguales al símbolo del misterioso Dr. Lupina Boca Grande. ¡Oh, Dr. Boca Grande! Sus agentes nos siguen y nuestros amigos desaparecieron. Debemos decirle al Sr. G. Llamando al Sr. G. El Sr. G no puede responder a su llamada. Inténtelo de nuevo más tarde. ¡Sorprendente! Probemos con risos, Ku. ¿Estás buscando a alguien, Agente Noni? ¡Dr. Boca Grande! ¡En persona! ¿Por qué no siguen tus agentes? Pregúntale a tus amigos. ¿Mis amigos? ¡Dime! ¿Qué hiciste con ellos? ¡Oh, oh, oh! ¡Lo sabrás muy pronto! ¡Sí! ¡Me encuentras antes de que se ponga el sol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiósito! ¡Ay, no! Tenemos que averiguar desde dónde contestó. Necesitamos su ayuda para encontrar al Dr. Boca Grande y rescatar a mis amigos. Según mi computadora, el Dr. Boca Grande está en uno de estos tres lugares del mundo. ¿Un iceberg en el Ártico? ¿Una isla en el océano? ¿O un desierto? Cuando el Dr. Boca Grande llamó, vi algo detrás de él. Había palmeras y el océano. ¿En qué parte del mundo veríamos palmeras? ¡Jamás en el Ártico! Las palmeras no crecen en la nieve. El Dr. Boca Grande también está cerca del océano. ¿Cuál de estos lugares tiene palmeras y océano? ¿El desierto? ¿O la isla? ¡La isla! ¡Cierto! Una isla es tierra rodeada por agua. El Dr. Boca Grande debe estar en esta isla del océano. ¡Gracias por su ayuda! Y así, el agente Noni se dirigió a una isla en medio del océano para rescatar a sus amigos. Vaya, vaya, agente Noni. Te estábamos esperando. ¿Qué hiciste con mis amigos, Dr. Boca Grande? Estás a punto de averiguarlo. Y de hecho... ¿Señor G? ¿Qué está haciendo aquí? Oh, agente Noni. Bueno, yo puedo explicarlo. ¡Surpresa! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños agente Noni! ¡Feliz cumpleaños a ti! Muy sorprendente. ¡Gracias a todos. ¡Pero esperen! ¿Qué pasó con el Dr. Boca Grande? ¿Qué hace el aquí? Lo contratamos para la fiesta. Así es, agente Noni. Pero verás, no soy el Dr. Boca Grande. ¡Soy el DJ Boca Grande! ¡Y le pondré ritmo y sabor a tu fiesta! ¡Feliz cumpleaños, Noni! ¡Que comente! Todo el mundo está... Geografía. Todo el mundo está... Geografía. Amigo mío, a disfrutar. De cada lugar a hablar... Geografía, ¡sí!